A través de asesoría jurídica, el 22 de junio de 2023, participó en capacitación a abogados militares, defensores de oficio, de miembros del Ejército de Nicaragua, en coordinación con la Defensoría Pública, la Dirección General Centralizadora de la Información y Prevención del Poder Judicial y la Unidad Especializada de Delitos contra la Violencia de Género del Ministerio Público. Durante la capacitación, se abordaron temáticas referidas al rol del defensor público en las estrategias de defensa, distintas audiencias en delitos graves y medios de impugnación, asimismo manifestaciones de violencia hacia la mujer, niñez y adolescencia. Durante la clausura, el jefe de asesoría jurídica, Coronel Infantería DEN, Noel Antonio Morales Briones, transmitió el saludo del comandante en jefe y en sus palabras destacó. Los abogados es una especialidad tan importante y tan necesario estarse actualizando constantemente porque si no, no vamos a cumplir el desempeño de nuestras funciones con la calidad requerida. Es precisamente por eso de que tenemos que estar constantemente capacitando y estas actividades como las que estamos desarrollando el día de hoy, pues justamente tiene ese propósito, ese objetivo. Que los compañeros especialistas, profesionales de la materia, nos transmitan todo ese conocimiento que ellos tienen y nosotros poderlo procesar y llevarlo a la práctica. De esta manera, el Ejército de Nicaragua continúa su proceso constante de profesionalización, fortaleciendo conocimientos en los abogados militares para su posterior reproducción al personal de las diferentes unidades militares.